Listo, muchas gracias. Abogado Ramiro Salazar, usted es el representante jurídico, el abogado de la firma patrocinadora o en este caso de los representantes de Rubor Ariel Nahuelpán, que se presentó un reclamo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Bajo qué conceptos y en base a qué estudio y análisis ustedes hacen el respectivo reclamo en la FEF? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente soy el abogado que lleva adelante la ejecución de una obligación vencida por parte del Club Barcelona en favor de Ariel Nahuelpán. El inicio de todo esto es precisamente una inscripción de una obligación que Barcelona asumió con el jugador. Esta obligación se dividió en cinco pagos y fueron inscritos debida y oportunamente en la Federación. Preparaba además el oficio para la inscripción por el mismo club, es decir, el club estaba absolutamente de acuerdo y consciente de que se estaba comprometiendo a realizar cinco pagos en favor del jugador. De esos cinco pagos se realizaron tres pagos, los dos últimos no se han realizado. El club está consciente y sabe que así es. Esta obligación no tiene discusión, es una obligación que las partes así lo acordaron en su momento y no hay discusión alguna sobre esto, ni sobre los valores, ni sobre la existencia y la validez de la obligación. Lo que hemos hecho únicamente es seguir el reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que nos obliga a presentar la petición de ejecución de esta obligación impaga al Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo en su momento le otorgó 30 días al club para que realice el pago que vencieron el día jueves 16. Independientemente de que el club haya presentado algún tipo de impugnación o no, los plazos no se detienen, eso es lo que dice el reglamento de la Federación y por lo tanto está vencida la obligación aún los 30 días que el Comité Ejecutivo le otorgó. El siguiente paso es el que nosotros hemos planteado porque eso dice el reglamento, no porque así querramos que suceda, es decir, no es nuestra intención que el club se vea afectado en absoluto. La afectación del club también de alguna manera afectaría al jugador, pero el procedimiento de la Federación no nos deja opción. La única opción que nos deja el procedimiento es pedir la suspensión del club en todas sus actividades futbolísticas. Abogado, ¿y por qué la dirigencia de Barcelona sostiene que existe una cláusula en el contrato del futbolista que cualquier reclamo tenga que hacérselo directamente con la FIFA y no a través de la Federación? Efectivamente, en el contrato existe una cláusula de solución de conflictos a nivel de FIFA. Esa cláusula es para los conflictos del contrato. Los conflictos del contrato pueden ser múltiples, pueden nacer del contrato por cualquier razón. Y cualquiera de esos conflictos del contrato, únicamente los del contrato, tendrían que ser reclamados en FIFA. En este caso no existe un conflicto. Lo que existe es la ejecución de una obligación inscrita en la Federación. Si es que eventualmente la Federación no continúa con este procedimiento y no obliga al club a que cumpla con esta obligación, se vería seriamente afectado la credibilidad de los acuerdos que llegan los futbolistas con los clubes. Imagínense ustedes lo que ocurriría. Mañana los futbolistas, al darse cuenta de que la Federación no exige al club o a los clubes el cumplimiento, no van a querer llegar a acuerdos con los clubes. ¿Por qué? Porque van a decir, el acuerdo con el club se inscribe en la Federación y el momento de que la Federación tiene que obligar al pago al club no lo hace. Por lo tanto, yo no voy a llegar a ningún acuerdo con los clubes. Estaría en serio riesgo la seguridad jurídica de los acuerdos que los futbolistas llegan con los clubes e inscriben en la Federación. Por lo tanto, esto no tiene ningún sentido. Es un perjuicio para los mismos clubes. Esta es una facultad que tienen los clubes de llegar a acuerdos con los futbolistas precisamente para poder diferir pagos. Eso fue lo que ocurrió aquí. Aquí difirieron a cinco pagos y ahora cuando les faltan dos pagos de esos cinco por hacer, entonces sostienen que esta es una obligación que tiene que ser ejecutada a través de FIFA. FIFA no ejecuta obligaciones. FIFA resuelve conflictos que nacen de los contratos. FIFA no ejecuta obligaciones. Quien ejecuta obligaciones es las diferentes federaciones del mundo, en este caso la ecuatoriana. Abogado, usted está ejecutando este procedimiento y hay que dejar en claro que usted no está teniendo contacto con el jugador, sino con los representantes del jugador, ¿no? Correcto. Sí, efectivamente los representantes del jugador son las personas que tienen contacto con el jugador. Yo soy el abogado de esta causa y como abogado de esta causa tengo que seguir el procedimiento establecido en el reglamento. No es de nuestro interés como abogado y como oficina de abogados que el futbolista se vea afectado ni que el club se vea afectado en absoluto. Este es un procedimiento que debería ser más o menos normal y natural. Es decir, presentamos el reclamo, le dan 30 días, el club paga y continúa todo normal. De hecho, el futbolista de lo que conozco por los medios de comunicación pública sigue entrenando normal y naturalmente, sigue prestando sus servicios normal y naturalmente día a día y de semana a fin de semana aportando para el club. Y eso es lo interesante, que esto no debería convertirse en ningún momento en un problema, sino simplemente conforme al reglamento cumplir con la obligación de realizar el pago y continuar normalmente la relación entre el jugador y el club. Barcelona impugnó el pedido de algún tipo de suspensión y el reclamo que se realizó en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Tiene algún tipo de validez aquella impugnación? A ver, Barcelona lo que hizo fue una impugnación de nuestra petición original, en la que le dieron 30 días para el pago. Con relación a nuestro pedido de suspensión, desconozco si ellos habrán ingresado algún escrito pidiendo que no se suspenda el club. Desconozco. Hoy en la noche seguramente nos enteraremos de ser el caso y el Comité Ejecutivo tendrá que resolver hoy en la noche si es que cabe la suspensión, si no cabe la suspensión, si la suspensión es para esta semana o la siguiente. Para eso está el Comité Ejecutivo, para resolver este tema. Abogado, ¿tiene algo de fuerza de pronto las declaraciones del presidente Pancho Ceballos cuando manifiesta que le den un poco más de plazo para cancelar estos valores, tomando en cuenta que han estado con situaciones apretadas también en el aspecto económico y cancelando deudas que lo venían azotando al club desde hace algún tiempo? Bueno, el presidente es una persona que merece mi entera credibilidad y por supuesto una admiración como persona y como futbolista. Dio tantas satisfacciones y éxitos a la selección ecuatoriana, al club Liga de Quito, al mismo Barcelona, que ni más faltaba pues creer seriamente en lo que nos dice que están en aprietos económicos. Pero también en su momento el presidente Ceballos hizo declaraciones referentes a que ellos han privilegiado otros pagos antes que el pago al futbolista, que por decirlo menos es el de la casa, es el que está aportando día a día con su trabajo, con su empeño. No se le ve en los partidos cómo se esfuerza para que el club salga adelante. Entonces creo que ya es el momento en que, si es que en un momento anterior el club tuvo que realizar pagos a otras personas y a otras instituciones, pues yo creo que ya es el momento que ahora le toque el pago al jugador. ¿No había otra solución posible, abogado, para no llegar a esta situación? ¿O esta era la última instancia, la de pedir la suspensión del club? En realidad esta era la última instancia a la que nosotros no queríamos llegar. Hace algún tiempo atrás se le envió una comunicación al club pidiéndole pues amablemente que cumpla con estas dos obligaciones pendientes que suman el valor que ustedes conocen. Y el club nos contestó en el sentido de que no había recursos. Y que si no había recursos pues no podían realizar el pago. Entonces, esta es la última instancia en realidad. No es a la que nosotros hemos querido llegar. Esto no es el primer paso. Este es el último paso que hemos dado. ¿Hay la posibilidad de pronto para llegar a un nuevo acuerdo y cancelar estos valores pendientes? Entiendo que el jugador, como todos nosotros, pues no es cierto, trabajamos porque tenemos obligaciones pendientes también. Es decir, esto es una cadena. Ustedes y todos nosotros trabajamos porque tenemos algo pendiente que pagar. Desde obligaciones pequeñas, medianas y grandes. Y entiendo que en este caso el futbolista también tiene obligaciones que cubrir. Y pues es difícil a él volver a tener diferimientos de pago. La verdad es que ese tema no lo manejo yo. Lo maneja directamente los representantes con el futbolista. Pero todos trabajamos y todos queremos tener nuestros valores para poder disponer de ellos y cubrir nuestras obligaciones. Finalmente, abogado. ¿Cuánto es el valor? ¿Podemos conocer el valor que tiene que cancelar Barcelona para no ser suspendido? O para, si ya está suspendido, que le levanten la sanción? Bueno, la suspensión tendrá que decidirse hoy en la noche en el Comité Ejecutivo. Y el valor que tiene ordenado por parte del Comité Ejecutivo es de 1.25.000 dólares. O sea, ¿todo ese dinero tiene que cancelarlo para no ser suspendido o puede llegar a un acuerdo? Ese es el valor que está ordenado por el Comité Ejecutivo. Ese es el valor que está ordenado por el Comité Ejecutivo. Muy bien, abogado. Gracias. Encantado, para servirles. Gracias, abogado. O sea, que si no paga ese mil...